¡Ana! ¡Bien cheve, motel! ¿Sí? Susana o sin alegría. ¿Sí? ¡Caos comediendas, ya hay aotica tenas vida! ¡Esta cometer, eh! ¡Eh! 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 no, 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 no. Sego, sego, es bateta expresín. Horrola con marcha, ahora lo que ha dado un gran seguro de este lugar. Esto es como una historia que no me parece. Esto habría lugar más de la de Gilúa que mightar. Di Gilúa. La avenida está en marcha ya lejos. Y ahora ya tenemos que irse a la primera carrera. Mucha ayuda, desde mi casa. Y teniendo un escrito de la kira, y hasta ahora lo que ha pasado de mi vida. Hoy vamos a jugar. ¡Vamos al hospital! Bueno, 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 cada mil de ellos andan. Cosas, qué es el bat, venga, cosas, haz que no. Ay, que hay, haz que no. ¿Sabes? Son, no? Mi cama en... ¡Tío, que ven! ¡Sí! ¡Muña, muna! ¡Jabalabal! ¡Ven, esta la vida aquí te juando! ¡Maldapela! ¡Hí, pasatxego, este, gazko, es! Mi cama en... ¡Pasa aquí, haz! Es gaito, para que hagan un culo, barretan, pixarra que agotatxe, eh? ¡Bai, ¡da! ¡Da, ¡da! ¡Bai, gauza que es inelgo, ¡tá! ¡Guruau! ¡Va, eh! ¡Pique, te lo des de gazko, es! ¡Segat, diagón! ¡Va, seguí! ¡Pita ni de meldina gora! ¡Gora! ¡Gadina gora! ¡Vai! ¡Galdo, goldo! ¡Galdo, goldo! ¡Galdo, goldo! ¡Va! Cosigo, eh! ¡Venga, eh! ¡Etxe! 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 ¡Poliqui, eh! ¡Poliqui! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Aparcarlo!